Hola niños de primer grado, el día de hoy estamos en una clase más de matemática. Antes de dar las clases vamos a pasar una asistencia para ver los niños que están presentes. A ver, tenemos aquí Alejo Romina, Arroyo Bruno, Can María del Pilar, Condori, Emily, Correa Saori, Correa Tiago, Doria Nadir, Gives Milagros, Huarag Danitza, Oscovaña, Pérez Tiago, Quispe Caro. Muy bien niños, ustedes desde su casa sentaditos me van a observar ahí para poder comprender el tema de lo que es la suma, la adición. ¿Sí? Empezamos entonces. ¿Ya? Aquí, adición de los números hasta el 9, tenemos aquí. Vamos a leer juntos. Es una operación matemática llamada suma, que resulta reunir dos sumarios. Vamos a ver niños para estos cuatro ejemplos. Primer ejemplo. Yo tengo acá dos, ¿cuántos? Dos patitos. Uno, dos. Acá tengo más, el signo, sí, en cruz, más una pelota. ¿Cuánto me resultaría niños? Si yo tengo acá uno, dos, más una pelota, me resultaría tres, ¿no niños? Ustedes desde su casa. ¿Qué hemos hecho niños? Hemos puesto el número dos, luego hemos puesto el signo que representa la suma, la adición. Este es el signo que representa la adición. Más uno, esto será igual a tres. Ya están niños, ya están niños. Hemos comprendido hasta este punto, ¿no? Vamos a ver ahora el segundo ejemplo. ¿Qué es lo que tengo acá niños? Palitos, ¿sí? Acá yo tengo palitos, ¿sí? Ahora voy a decir, ¿cuántos palitos tengo acá niños? Vamos a contar. Uno, dos, tres. Aquí yo tengo tres palitos. ¿Cuántos palitos tengo acá? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro palitos. Vamos a sumar. ¿Qué ponemos? El signo de la adición. El signo de la suma. Más. Entonces contamos. Tres palitos, más cuatro palitos me resulta. ¿Cuántos niños? Tres, uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete. Siete niños, ¿ya? ¿Ves? La reunión de dos sumandos me resulta la suma. Muy bien niños. Vamos a ver ahora el tercer ejemplo. Tengo un círculo y dentro de ella está un conjunto de triángulos. ¿No? ¿Cuántos triángulos hay acá niños? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y aquí niños, ¿cuántos triángulos hay? Uno, dos, tres. Vamos a sumar. Ponemos el signo de la suma. Entonces vamos a contar las dos cantidades para representar la suma. ¿Cuánto es? ¿Ya? Contamos entonces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres, siete, ocho, nueve. He reunido los dos conjuntos y de resultado tengo nueve. ¿Ya niños? La reunión de dos sumandos me da la suma. La reunión de dos sumandos me da la suma que es nueve. Vamos a ver ahora el cuarto ejemplo, que tenemos el cuarto ejemplo. A ver, ¿qué número es esto de acá niños? El seis. ¿Aquí qué número es? Dos. ¿Qué podemos, qué podemos acá y colocamos? El signo. ¿Qué signo? De la suma. Ya está. El signo de la suma. Seis más dos. Vamos a ver los sumandos. ¿Cuánto me sumará seis más dos? Seis, siete, ocho. Entonces mi resultado es ocho. ¿Bien niños? Dos sumandos se han reunido con el signo de la suma de la adición para dar un resultado que es ocho y se le conoce como la suma. Esa es la suma. Muy bien niños. Niños, vamos a recordarnos algo muy importante acá. Importante no olvidarnos. Estas sumas, ¿cómo son? Horizontales. ¿Qué pasa si nosotros lo ponemos así, en vertical? Ya no están echadas ni horizontales. Vamos a poner acá dos y uno. Porque eran dos patitos y una pelota. Pero vamos a decir, vamos a sumar dos más uno. Dos más uno. Esto es en vertical. La forma es vertical. Dos más uno. ¿Cuánto nos daba de resultado niños? Muy bien. Tres. Quiere decir que es importante ordenar la forma de los sumandos. Dos más uno. Tres. Y esta forma de acá era la horizontal, ¿ya? Pero también debemos conocer la forma vertical. La forma vertical. Bien niños, muy bien. Entonces, es muy importante saberlo. Ahora tenemos un poco más. Vamos a ver acá algunas imágenes. Ya tenemos acá la adición. Miremos acá niños. Donde nos dice. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué forma? Un cuadrado, ¿no? Esa es la forma de un cuadrado. ¿Cuántos cuadraditos tengo? Uno, dos. Acá hay dos cuadraditos. ¿Qué signo se le pone? De la adición. La suma. ¿Cuántos cuadraditos tengo acá? Uno, dos, tres, cuatro cuadraditos. Entonces, voy a poner dos más cuatro. Se reúnen estas dos cantidades aquí. Se reúnen las dos cantidades y me dará ¿cuánto? Acá, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El resultado sería seis. El resultado de la suma sería seis. ¿Ya? Dos más cuatro, seis. Muy bien. Vamos también a ver acá esta expresión, esta forma. Podemos representar la adición en una recta numérica. ¿Ya? Podemos representar la adición en una recta numérica. Acá, niños. Con la regla, vamos a hacer una línea. Esta línea va a empezar desde el cero. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos. Es una línea recta con doce números. Pero nosotros queremos saber cuánto es cuatro más dos. Cuatro más dos. Entonces, en mi recta numérica voy a ir del cero al cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí. Encontré el cuatro. Mire, tengo el cuatro. Pero como me pide adicionar o sumar dos, voy a caminar uno, dos. Voy a caminar dos veces. Y cuando yo caminé aquí dos veces, me queda un lugar. ¿Cuánto es el número que encontré aquí? ¿Qué número encontré? El seis. Pongo mi resultado seis. Caminé dos veces. Un caminito, una curva, un caminito. Caminito, otro caminito que viene a ser dos. Entonces, seis sería la respuesta, ¿ya? En mi recta numérica. Otra vez vamos a repetir, niños, ¿ya? Vamos a repetir. Cuatro más, acá, cinco. Niños, cinco, el número cinco. Cinco más cuatro. Sería igual a cuánto? Estos se llaman sumandos. Sumandos. Cinco más cuatro es igual nueve. Acá tenemos al nueve. A ver, vamos a ver por qué es nueve. Vamos a ver. Recta numérica. Otra vez, la reglita. Una recta. Ponemos desde el cero. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Entonces, empiezo, como me dijo cinco, del cero, voy a caminar, a caminar por aquí en mi línea recta, camino, camino al cinco. Cinco y cinco. Entonces, le voy a adicionar cuatro. En curva, en curva me voy. Uno, dos, tres, cuatro curvas. ¿Dónde llegué, niños? Al nueve. Quiere decir que aquí está la suma nueve. Podemos sumar en una recta numérica. Esto nos ayuda a comprender que la adición y la suma también se puede representar en una recta numérica. Ya, niños, es muy importante saberlo y conocerlo. Muy bien, niños. Los humanos son los dos que se van a reunir y la suma es el resultado. Muy bien, niños. Ahora sí, vamos a explicar el libro. Ya, en el libro. En mi libro del área, en la página treinta y tres, escuchen, tengo un problemita. Si tienes tres soles y mi hermana me regala dos soles, ¿qué haré para poder saber cuántos soles tendré en total? Piensa la niña, va a pensar, va a pensar. En su cabecita va a decir, yo tenía tres soles, uno, dos, tres. Mi hermano me regaló dos soles, uno, dos. En forma vertical, importante, tres más dos, me resulta cinco niños. Ahora la niña tiene cinco soles, ¿ya? Le van a desarrollar la página treinta y tres de su libro de matemática de área. También, niños, con ayuda de papá o mamá, la página cincuenta y uno del libro de actividades. La página cincuenta y uno, a desarrollar, que está muy facilito, que ustedes sí lo pueden hacer. Y luego yo lo voy a revisar a través de este medio, ustedes ya saben cómo es. Muy bien, niños, ya hemos conocido la visión, la suma. Hasta la próxima clase. Chao, niñas, cuídense. Gracias.